¿Qué te gustaría comer hoy, jovencito? Creo que hoy se me antoja una langosta, un poco de caviar y un cheesecake en salsa de cereza Muy buena lección, esto te va a ayudar a crecer grande y fuerte Toma, siguiente, ¿qué es esto? La comida, y da gracias que tienes algo de comer, hay niños en África que no tienen nada Mamá, ¿me das dinero para comprar dulces? Aquí está, hijo, no lo gastes todo en un mismo lugar Mamá, necesito dinero para comprar algo en Fortnite Aquí está, hijo, 10 dólares Mamá, ¿por qué me odias tanto? ¿Qué se supone que yo haga con un papel con la cara de un viejo? Necesito una tarjeta, mujer Mis amigos se van a burlar de mí porque no tengo el nuevo personaje de Fortnite Y vas a tener que pagarle a un psicólogo para que me saque de esta depresión Mira, nene, toma la tarjeta y cállate ya Papá, ¿qué es un dinosaurio? Un dinosaurio era una de las criaturas más feroces y temibles Que jamás haya existido sobre la faz de la tierra Toma, hijo, cuídalo bien Hijo, ¿qué animal es ese? Es un dinosaurio ¿Pero por qué tiene plumas? La maestra me dijo que los dinosaurios tenían plumas Esta generación de llorones hasta los dinosaurios son gallinas Uno, no puedes gritar uno si todavía te faltan tres cartas Yo juego como me dé la gana No, eso es trampa, toma ¡Mamá! ¿Qué le hiciste al nene? Yo no le hice nada ¿Y por qué estás llorando? ¡Al medio! ¿Qué? Te he dicho que no le des al nene ¡No, no, no! Yo no le hice nada, lo juro, no ¡Ahhh! ¡Uno! Meme, ¿dónde está mi juguete de Vegeta? Solo encuentro a Goku Lo puse en mi cartera ¿En tu cartera? Sí, ¿por qué? Todo lo que entra a tu cartera desaparece para siempre ¡Ay, nene! Dejala exageración y búscalo ya ¡Ok! ¡Ay, lo sabía! ¿Hijo? ¿Papá? ¡Uki! ¿Dónde se habrá metido ese muchacho? ¡Mamá! ¿Me compras un Nintendo? ¡No! ¡Ah, dale, mamá! ¡Pepito tiene uno! ¡Ay, si Pepito se tira de un avión! ¿También te vas a tirar? ¡Qué bueno que nos tiramos, ¿verdad? Sí, pero tengo el presentimiento de que se nos olvida algo Tal vez no era importante ¡Ay, mi madre! ¡Los paracaídas! ¿Los paracaídas? ¿Para qué? Pues para parar la caída, Menso ¡Oh! ¡Ups! ¡Eh! ¡Te tiras! ¡Uy, no! ¡Pepito, ¿qué haces? Me estoy poniendo mi ropa de superhéroe ¡Darpader era un villano! ¡El portal! ¡Es hora de ser héroe! ¡Espera un momento! ¡Reconozco este lugar! ¡Wow! ¡La comida está increíble! ¡Puki, tienes que probar este pollo! ¡Pepito, eso no es pollo! ¡Me dio tos! ¡Papá! ¿Puedo ir afuera a jugar con Pepito? No sé, pregúntale a tu madre Mamá, ¿puedo ir afuera a jugar con Pepito? Pregúntale a tu padre Mamá, ¿dónde está mi juguete de Mario? Está encima de la mesa ¡No lo veo! Como yo tenga que ir allá a buscarlo Te voy a dar con él por la cabeza ¡No, mamá, no vengas! ¡Yo lo busco! Voy ahora Míralo ahí ¿Qué clase de magia es esta? ¡No, mamá, no! Esto me va a doler más a mí De lo que te va a doler a ti Mamá, ¿por qué dices cosas sin sentido? ¡Que no me contestes! ¡No, mamá! Hijo, esto me va a doler más a mí De lo que te va a doler a ti Se acabó el tiempo de usar la tableta Mamá, esta tableta y este teléfono ya me aburren ¡Cómprame uno nuevo! No te preocupes Mañana compramos nuevos Lucas, yo soy tu padre ¡Vas a romper el abarico! Pepito, esta vez me toca ir primero ¡Ah, ok! ¡Yahú! ¡Ay, no! ¿Quién apagó la luz? Pepito, estamos en el espacio ¡Cool! Necesitaba más espacio para mis juguetes Espera un momento ¿Cómo estamos respirando? ¡Ah, Elias! ¿Qué hacen esos niños en mi estudio? ¡Ah, corre, Pepito! ¡Ah! ¡Atrápenlos! ¡Ya saben, demasiado! ¡Ah! Sigue cortándote mal Que le voy a decir al cuco que te lleve No, no, mamá, yo me corto bien Y le voy a decir a Santa que no te traiga regalos No, mamá, no, todo menos Santa Le voy a decir al cuco que te lleve Oye, Google El cuco existe No, el cuco no existe Solo es un invento de tu mamá ¡Ror, ror, ror! Mamá, me gusta jugar con mis juguetes Mamá, me gusta ver a otros niños jugando con juguetes Si aparece el portal otra vez No se te ocurra tocarlo Entendido ¡No te muevas! ¡No! ¡No! ¡Echú! Me lleva el champ ¿En dónde estamos ahora? ¡Cool! ¡Estamos en Italia! Siempre he querido visitar la torre inclinada de Pizza ¿Esa? Pero qué raro No está inclinada Aquí está el problema ¡No, Pepito, no! ¡Listo! ¡Listo! Pepito, esta vez me toca ir primero ¡Ah, ok! ¡Yahú! ¡Ay, no! ¿Quién apagó la luz? Pepito, estamos en el espacio ¡Cool! Necesitaba más espacio para mis juguetes ¡Espera un momento! ¿Cómo estamos respirando? ¡Ah, aliens! ¿Qué hacen esos niños en mi estudio? ¡Ah, corre, Pepito! ¡Ah! ¡Atrápenlos! ¡Ya saben, demasiado! ¡Ah! Hoy hablaremos de la letra G ¿Cómo se dice esta palabra? G, g, gusano ¡Muy bien! ¿Y esta? G, g, goma ¡Excelente! ¿Y esta? Ah, g, g, guitarra ¡Se dice guitarra! ¿Qué? ¿A dónde se fue la U? ¿Y esta? G, 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 gerente ¡Se dice gerente! Pero maestra, ¿para qué nos enseña el sonido si después se va a poner a inventar? ¿Quieres que llame a tu mamá? ¡Ay, no! Oye, hijo, ¿cómo te fue a la escuela? ¡Ay, no! ¡Lo atrapó, Bregna! ¿Y qué hacemos? ¡Corre! ¡Ponle su canción favorita! ¡Oh, ya sé! ¡Dame! Ya no vamos a viajar en el tiempo ¡Se está poniendo muy peligroso! ¡Ah, dale, Punky! ¿Dónde está tu sentido de aventura? ¡Yay! Pero yo no le acabo de decir que... ¡Guau! ¡Es hermoso! ¡Hola! ¡Ah! ¡Están desnudos! Bienvenidos al Edén, un lugar donde abunda la paz y no tienes que preocuparte por nada ¡Punky, mira! ¡Acabo de crear el logo de tu teléfono! ¿Quién comió de la fruta prohibida? ¡Oh, oh! ¡Papá! Hoy un niño me dio en la escuela ¿Oh, sí? Sí Y le hice el combo que me enseñaste Izquierda, derecha, izquierda, derecha Muy bien, hijo El mundo es muy difícil Y siempre es bueno saber defenderse Estoy orgulloso de ti ¡Yeah! ¡Mamá! Hoy un nene me gritó en la escuela ¡Ay, no! Déjame sacarte una cita con el psicólogo Tenemos que averiguar por qué el portal mágico nos sigue llevando al pasado ¿Y cómo vamos a averiguarlo? Así que la próxima vez que aparezca, te doy permiso para que lo toques ¡Yes! Aquí vamos Pepito, ¿qué haces con un bebé en tus brazos? ¡Yay, soy papá! ¿En dónde está mi bebé? No, Pepito Creo que viajamos al pasado para salvar a ese bebé Llévaselo a su madre Pepito, ¿qué has hecho? ¿Han visto algún bebé por aquí? ¡Se me acaba de ca... ¿Cómo se llama su bebé? ¿Atón o Hitler? ¡Hitler! ¡Hitler! ¡Oh, wow! ¡Un portal! ¡Ay, no! ¡Otra vez! ¡Wow! ¡Viajamos a la película Jurassic Park! ¡No, Pepito! ¡Viajamos a la era de los dinosaurios! ¡Yes! ¡Mira, una estrella fugaz! ¡Pide un deseo! Pepito, ahora sí la cagaste Hijo, ¿me dejas ayudarte con la tarea? No, mamá, estoy bien ¿Cómo te vas a negar a la ayuda de tu madre? Es que cada vez que me ayudas te pones como loca No, hijo, prometo estar calmada Ok Oh, mira, fácil ¿Cuánto es dos más dos? ¿Qué cuánto? ¿Cuánto es dos más dos? ¡No me mires a mí! ¡Mira el papel! ¿Tres? ¿Cómo va a ser tres? ¡Cuenta! ¡Cinco! ¡No! Hijo, me llamó alguien ¡No, mamá! Hijo, dame el teléfono Creo que me están llamando No, mamá, estoy viendo YouTube ¡Cuarenta y cinco llamadas perdidas! Si aparece el portal otra vez No se te ocurra tocarlo Entendido No te muevas No No ¡Me lleva el champ! ¿En dónde estamos ahora? ¡Cool! Estamos en Italia Siempre he querido visitar la torre inclinada de Pisa ¿Esa? Pero qué raro No está inclinada Aquí está el problema ¡No, Pepito, no! ¡Listo! Mientras vivas bajo mi techo Aquí tú haces lo que yo diga ¿Para dónde vas? Para arriba del techo, entonces ¡Este niño acaba de hackear el sistema! ¡Ya veremos! ¡Esto fue una mala idea! ¡Uh! ¿Qué es eso? ¡Uy! ¡No sé! ¡No, Pepito! ¡No, no! ¿En dónde estamos? ¡No sé! Están en el Titanic ¡Jovencitos! ¡El Titanic! ¡Pepito, creo que viajamos en el tiempo! ¡Cool! ¡Qué bueno que todavía no se ha hundido! ¡Que no se ha ca... Mamá, ¿qué hay de comer? ¡Comida! ¡Ah, es que se me antoja una pizza! ¡Se va a comer lo que yo cocine! ¡Esto no es un restaurante! ¡Mam! ¡Mam! ¡Madre! ¡Madre! ¡Sí, mi príncipe! ¿Qué hay en el menú para el día de hoy? Yo cocine arroz con frijoles y pollo ¿Estás loca, mamá? Yo no quiero eso Yo quiero pizza Ok, mi príncipe Una pizza tendrás Y avanza, que tengo hambre ¡Pizza! Mañana tengo examen de historia Y todavía no sé quién descubrió América ¿Podemos viajar en el tiempo y averiguarlo? Pepito, solo tengo que leer el libro ¿Pero qué es más divertido? ¿Leerlo o vivirlo? ¡Vámonos antes a que me arrepienta! ¡Yahú! Pepito, ¿estás seguro que viajamos a la época correcta? ¡Yah! Voy al otro lado de la playa a ver si veo algo ¡Ok! ¡Guau! ¡Puki! ¡Puki! Voy a conquistar estas tierras en el nombre de... ¡Hola! ¡Me llamo Pepito! Oh, es que pensaba que en estas tierras no había nadie Sí, estamos yo y mi amigo Puki Perdona la molestia ¡Vámonos! ¡Adiós! ¿Pepito? ¿Quién era ese? No sé ¡Un árbol! ¡Ah! ¡Ay no, otra vez! ¡Valió la pena! ¡Mamá! ¡Un árbol! ¡Qué linda! ¡Mamá! ¡Se me espetó una silla! ¡Aaah! ¡Uy! ¿Qué es eso? Creo que de tanto viajar en el tiempo hemos creado una grieta en el tiempo espacio ¡Ah! ¡Ese no me gusta! ¡Ese sí! ¡No Pepito! ¡Pepito! ¡Dámate a los oídos! ¡No puedo! ¡Mi cuerpo se está moviendo solo! ¡Trata Pepito! ¡O vas a terminar destruyendo la internet! ¡Ok! ¡Ok! ¡No! ¡Suscríbete al canal!